Hola, yo soy Ara y te estaré ayudando con la solución de este nivel del juego Braintest 4. Para pasar a este nivel, toca el teléfono y luego arrastra el nombre de Tiki hacia el teléfono. Muchas gracias por elegir mi video. Por favor suscríbete a mi canal, deja tus comentarios y regálale un me gusta a este video. Adiós.